¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Para lograr esto? ¿Para escuchar esto? Y Lucas Vázquez. La inclusión de Lucas Vázquez en la lista provisional de 25 para la Eurocopa vuelve a situar su nombre en boca de todos. Algo impensable a principio de temporada. Un premio, sin embargo, visto el desarrollo de la misma. Con una hoja de servicios que comenzó a trabajar minuto a minuto y que ha terminado haciéndolo partido a partido. Demostrando innumerables cualidades que podríamos definir nosotros, pero que ya se encargó Zidane de hacerlo. Lucas, cada vez que tiene que jugar, cumple, comprometido, bien, que es rápido y que puede hacer la diferencia, pero no solamente ofensivamente. Yo creo que ha trabajado muchísimo y estoy contento con eso. De suplente a revulsivo y de ahí a primera opción para sustituir a cualquiera de los miembros de la BBC. Una sucesión de roles que ha solventado con nota, pero manteniendo el descaro y la filosofía de trabajo que le ha llevado hasta donde está ahora. Compartiendo méritos y elogios, repartiendo asistencias y marcando goles. Así es difícil no estar de acuerdo con el seleccionador. Lo teníamos previsto antes, desde antes de lesionarse, traerle. Un esguince de rodilla que le impidió finalizar la liga y del que trabaja para recuperarse de cara a la final de Milán. La última cita para volver a cambiar de rol. Para pasar de provisional a insustituible. Un esguince de rodilla que les trae. Un esguince de rodilla que les trae. Gracias.